La portería va a estar César, el 2 es para Juan Carlos, 3 Marcos, 6 Santa María, 10 Fernando, 16 Gutiérrez, 17 Peña, 18 Edu, 21 Víctor, 22 Quevedo, 30 Benjamín. Qué gran temporada está realizando este jugador que ha marcado los últimos partidos con el conjunto Vallisoletano que tiene en el banquillo junto a Vicente Cantatore, Raúl, Vetternach, Soto, Julio César y el Dualle. Se queda en el banquillo como pueden comprobar, Raúl como Vetternach, está haciendo muy buena temporada, el jugador croata, por lo que ha decidido Vicente Cantatore dejarle en el banquillo. El FC Barcelona forma con Vítor Bahía la portería con el 1, el 3 es para Velardo, 4 Guardiola, 7 Figo, 8 Stoikov, 9 Ronaldo, 18 Guillermo Amor, 20 Nadal, 23 Iván de la Peña, 24 Fernando Couto, dorsal número 27 para Ruggé. Ha podido ver que se ha caído de la alineación titular Ferrer, no va a estar ni siquiera en la convocatoria, al igual que Óscar. Hombre habitual en las últimas formaciones del FC Barcelona que tiene en el banquillo a Giovanni, a Busquets como portero suplente, al francés Blanc, a Muniqui y Juan Antonio Pizzi. Están lesionados en el conjunto blaugrana Sergi, Celaves, Luis Enrique y Popescu. Este último el pasado domingo en el estadio Vicente Calderón. El rumano por tanto no va a ser de la partida durante algunas semanas, esperemos. Segundo clasificado en la tabla, 69 puntos. Están alcanzando uno de los momentos más dulces de la temporada. Exhibición tras exhibición. Están realizando el Barcelona los últimos dos encuentros ligueros. Aunque tuvo ese pinchazo ya mencionado en la Recopa de Europa, quizá esperaban los aficionados blaugrana sacar un resultado mejor. Ahí ven a Bobby Robson. El resultado mejor decía. El enfrentamiento que tuvo frente a la Fiorentina de Claudio Ranieri. Tan solo un empate a uno. Complicado para el partido de vuelta. Cuando puedan escuchar de fondo. Los minutos de Pucela, Pucela. Va a ser una auténtica olla a presión este estadio José Zorrilla. Para intentar que su equipo el Real Valladolid siga soñando con la Copa de la UEFA. 9, llegar a la final de la Copa del Rey. Que lleva posteriormente con el Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Donde el Real Madrid ganará la Liga. El equipo también entrenado por aquel entonces. Por Vicente Cantatore que saluda en estos momentos. El centro de Pep Guardiola. Igual que sobre el portugués Luis Figo. Por Guardiola se interesa el Parma. Por Figo se interesa el Milan. También el Barcelona va a intentar conseguir por segunda vez en su historia. Vencer fuera de campo en dos salidas consecutivas. Tan solo lo ha conseguido una vez. Está en caso de producirse. Después de vencer al Atlético de Madrid del pasado domingo por dos goles a cinco. Sería la segunda vez en que ocurre. Va a quedar el fútbol Barcelona a la derecha de sus imágenes. Con su clásica vestimenta blaugrana. El Valladolid a la izquierda. Todo preparado. Ahí está el árbitro del encuentro. El señor Prados García va a comenzar con unos minutos de retraso. El partido previsto para las nueve de la noche. Son en este momento las nueve y tres minutos. Minutos de Pucela. Pucela todo preparado para que comience a rodar la pelota aquí en el estadio José Zorrilla. El partido más atractivo. Muchísimos ojos puestos en este partido. Por supuesto en directo en Canal Satélite Digital. Que enfrenta a dos de los mejores equipos hasta el momento en el campeonato. Valladolid y FC Barcelona. Pues la pelota está en juego. El Sevilla juega a la izquierda de sus pantallas. Faso segundo. Uniforme. Pelotazo de Ramis arriba. El Real Madrid a la derecha. Con su uniforme habitual. Completamente blanco. Y un partido importantísimo. Los tres puntos en juego. Valen su peso en oro por los dos lados. Píctor jugando arriba. Ahí va a llegar a proteger la pelota Pecha Migatovic. Que lo está haciendo francamente bien. Se ha ido de momento y de qué manera de Ivic. Pero se fue la pelota. El balón será para el Real Madrid. Gran control de Pecha. Iba al lado cerrado. No había espacio para pasar por ahí. Un Sevilla en el que vuelve Prusineski. Por cierto ha sacado ya la pelota el Real Madrid. Sin problemas para un juez. En el que vuelve Prusineski al Bernabéu. Ahora con la camiseta del Sevilla. Un hombre que todavía recuerda por aquí. Precisamente por la decepción. Cuando llegó al Real Madrid estaba considerado probablemente el mejor jugador de Europa. Y nunca ha terminado de mostrar en el fútbol español su innegable categoría y su innegable calidad. Muchas presiones, distintas circunstancias han terminado impidiéndoselo. Aunque sin duda hoy tendrá muchas ganas de demostrar aquí cosas que se dejó en el tintero. Pero ahí está jugando Prusineski cambiando la pelota. Hacia la posición de Ibić. El balón va hacia la banda. Se va a ir fuera. Saque de banda para el Real Madrid. Juega el Sevilla. Toca la pelota a Salva. Atención que puede haber peligro en esa internada el Sevilla. El balón. Y gol. Parecía que iba a pitar algo López de la Fuente. Pero el balón fue al vértice de el área chica. Y ahí ha conseguido el Sevilla su primer tanto. Creo que ha sido José Mari. El centro es magnífico. Llegando desde atrás al centro de Salva. La defensa del Real Madrid completamente dormida. Lo vamos a ver repetido. Los dos jóvenes estrellas en la delantera del Sevilla. Salva. De qué manera la espalda Roberto Carlos. José Mari. Sí. Sí, yo tardé en cantar el gol porque está mirando el juez de línea. Estaba buscando un movimiento por su parte. Porque vi que estaba adelantado a Roberto Carlos. Pero evidentemente no por la parte de López de la Fuente. López de la Fuente le miró y se quedó mirándole a ver si estaba en posición incorrecta o no. Y tardó en señalar el círculo central con lo que surgió la duda. No surgió la duda. Pero atención que el Sevilla se adelanta en el marcador. A ver si Capello ha hecho la culpa a la celebración de... No te extrañes. Y ahora vamos a ver qué partido se encuentra el Real Madrid que tiene que intentar remontar si el Sevilla se mantiene con ese resultado atraso. Decide seguir jugando de la misma manera que en estos primeros compases del partido. La que evidentemente no está renunciando a nada. Ahí está el balón buscando ahora la carrera de Salva. Cortado Fernando Hierro. Llega Roberto Carlos ante Sartas. José Mari ha dejado su tarjeta de visita. En lo que seguramente es la primera que pisa el Berreré. Era el primer ataque del Sevilla. Primer minuto de partido y primer gol del encuentro. Ahí está Fernando Hierro intentando buscar la carrera de Roberto Carlos. José Mari actuando también de defensa. Parece que va a acompañar las carreras de Roberto Carlos cuando suba el ataque. Ahí se le fue el balón a José Mari. El balón será del Real Madrid. Saque para los blancos. Y ahí está Fabio Capello que acaba de llevar un susto con este. Comienzo del partido. Su argumento de eso de las celebraciones antes del partido. No es porque no quiere que nadie tiene derecho a estar elogiado y permeado. Es más bien porque él tiene en el equipo, en el vestuario, en el nivel de tensión. Cuando los chicos salgan al túnel están ya con muchas ganas. El balón al área. Atención que va a controlar la pelota de Aborzucer. Intenta el recorte. Sacó la pelota aprieto. El balón es para el Sevilla. Intenta recuperarlo a Fernando Redondo. Lo hace en el medio campo. Delante Prozineski. Puede jugar para Víctor. Está pidiéndole la pelota a Sedor. Sigue Redondo jugando hacia atrás para Fernando Hierro. Mientras que el Barcelona se adelanta, como ven, al Valladolid en Zorrilla con gol de Ronaldo. Lo cual ahora mismo deja, si quedan así las cosas, aunque evidentemente todavía queda mucha tela que cortar. Dejaría la liga con cuatro únicos puntos de ventaja para el Real Madrid frente al Sevilla-Merceza. Este gol de José Mari y al que ha conseguido Ronaldo en el estadio de Zorrilla. En un partido recuerden que también ha comenzado a la misma hora a las nueve de la noche. El Sevilla que sigue la carga. La pelota que va a llegar a Sartas. Cambia el juego hacia la posición de José Mari. José Mari encara a Roberto Carlos. Sigue amagándole. Busca la línea de fondo. Ha tocado Roberto Carlos. Será córner. Saque de esquina para el Sevilla. Se va a José Mari hacia la zona de ataque. Cuando estamos viendo ahí el remate de José Mari a pase de Ulida. Con el que estableció el primer gol del encuentro. Va a sacar Sartas. Balón muy cerrado. Primer palo. Creo que ha sido córner de nuevo. Está abajo José Mari en el primer palo. Punto del Víctor. Qué bien. Le va a caer a Abelardo. Combina con Luis Figo. El punto de penalti está Ronaldo. Va a buscar la jugada en Guido Figo. Le envió de Abelardo hacia la cabeza de Ronaldo. Ha dejado pasar peligrosamente Peña. No va a salir la pelota. Corre Rouget cerca del banderí de córner. Ha tocado Peña. Ahora por tanto saque de banda para el Barcelona. Rouget para Amor. De nuevo Rouget busca el centro hacia el punto de penalti. El cabezazo de Ronaldo. Y el gol del Barcelona. Acaba de marcar Ronaldo. Vaya acento que se sacó Rouget García Nguyen. Parecía que no era muy peligroso el envío. Colgado al punto de penalti. Y Ronaldo fiel a su cita con el gol. Con un cabezazo que no ha sido fuerte. Pero sí lleno de intención. Muy picado. Ha podido batir a un sorprendido César. El minuto 6 ahora de este primer tiempo ha marcado el Barcelona. Y van a ver repetido el centro de Rouget. El cabezazo con muchísima intención de Ronaldo. Y la primera ocasión ha significado el gol número 29 para el jugador brasileño. Que picardía la de Ronaldo Luis Nazario de Lima. Para batir. Atención porque lo intenta ahora el Valladolid. Disparos ha marchado fuera cuando veían todavía la repetición de ese sorprendente gol. Porque no parecía tener peligro el envío de Rouget. Sino porque los laterales permiten que centran a los jugadores rivales. Y muchas veces es el lateral en el otro lado que se queda con el delantero que se remata en la cabeza. No los dos centrales. Sacando el correo intenta rematar de cabeza a Fernando Hierro. Tocó la pelota a Hierro pero no pudo encontrar la portería. Que defiende Juan Carlos Zuncué. Saque de puerta para el Sevilla. Que está dando de momento la sorpresa en el Bernabéu. En el primer minuto de juego consiguió el gol José Madi. El Bernabéu que por cierto se lo ha tomado como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera llegado la gente al estadio. Pero ha pasado y mucho. Tiene ese tanto. Tiene mucha confianza. Ha sacado un fue. Pelota larga buscando a José Madi. Tocó de cabeza. Va a llegar al corte ahí Chendo. Pero llegó con más potencia. Salva. Ha conseguido despejar ahora la defensa sevillista. Intenta llegar Roberto Carlos. Se va a llevar la pelota a José Madi. La está agarrando. Lo ha visto. No lo ha visto en Linier porque no ha querido Joaquín. Por la acrobacia. Yo creo que no lo pito Joaquín por la acrobacia de José Madi. Exageraba tanto su caída. Ahí lo vamos a ver. El agarrón es absolutamente evidente. Y bueno. No lo señaló. No le asistió en esta ocasión su ayudante a López de la Fuente. El balón para el Real Madrid. La pelota para Rafael Alcorta. Pide el balón cerrando. Redondo por delante. También Sedorf. Llega el balón para Raúl. Intenta irse por velocidad. Está a punto de conseguirlo de Prieto. Que termina haciendo falta. Saque para el Real Madrid. Pone la pelota en juego redondo. Que juega ya sobre Pella Millato. Y va a encarar a Rames. El uno contra el uno. Y ventaja ahí. El balón va hacia la cabeza de Raúl. Raúl lo tocó. Sacó la pelota. Cuando ya estaba a punto de rematarla. Velasco. Estaba a punto de rematarla. Víctor. La toca a los Millato. Ebebis debajo de los palos. Evita. El tanto del empate. De nuevo Ibix. Lichendo que tiene un corte en la ceja. En ese salto anterior que vimos. Con José Mari. Con José Mari en el centro del campo. Salva. Creo que la salva. Va a sacar Roberto Carlos. El balón muy cerrado. Ha tocado un tué. No. Llega López de la fuente. Pensía que estaba señalando saque de puerto. Al final saque de esquina. Cuando vemos la oportunidad. El Real Madrid no llega por un pelo. Raúl ha sacado ya de esquina el Real Madrid de nuevo. Ahora sí despejó la defensa sevillista. Va a llegar a por la pelota Sedor. Ya cortó el balón antes de que llegara Chendo. Fue a con Bodo Illner que le devuelve. Ahora el holandés hacia la banda. ¿Dónde está? Miguel por la Chendo. Loca el balón para Víctor. Víctor para Chendo. Se resbala Chendo a punto de perder. Deja de nuevo la pelota a los pies de Víctor. Víctor juega arriba para Peja Millatovic. Por dentro viene Davor Zucker. Ahí amaga Peja Millatovic. Se está buscando la opción para el centro. Intenta un caño. La pelota termina en córner. Tocó Ivic. La pelota saque de esquina para el Real Madrid. Que está empezando a apretar la portería de Unzué. Podemos salir la ocasión completa. Un Ivic que evitó un remate. Velasco que evitó un remate por detrás. De Víctor que venía solo. Y ahí la última del Real Madrid. Que sacó Ivic debajo de los palos. Ha sacado Roberto Carlos. Muy cerrado. Sale Unzué. Toca con los puños. La pelota puede terminar saliendo de nuevo por la línea de fondo. Efectivamente será saque de esquina una vez más para el Real Madrid. No llegó Prieto para evitarlo. Saque de esquina. Y Roberto Carlos que es el que lo saca desde los dos lados. Corriendo de banda a banda. Van a poner la pelota de nuevo al juego. Víctor en el primer palo. Intentando caracolear. Buscando la pelota. Y no llegó a conectar con ella. Sartas el que saca el balón para Prozineski. Corradito él Fernando Redondo. Pisa el balón Prozineski. Puede perder el balón. Lo va a recuperar Rafael Alcorta. Aunque tocó muy mal. Se le fue la pelota por la línea de banda. Sacará el Sevilla desde el lateral. El Real Madrid suele tener dificultades contra equipos que defienden mucho con el autobús. Yo viendo cómo está defendiendo Sevilla pienso que eso sería maledía. Yo pienso que es mejor jugar al Real Madrid en campo contrario. Porque cuando estoy viendo cómo está defendiendo es que no está haciendo con demasiado rigor. Principalmente porque los centrocampistas del sevilleno son muy defensores. Está jugando Sedol para Fernando Hierro. Tenta meter la pelota y lo hace bien para Raúl. Lo excelente toco para Millatemi. Busca a Daburzúquer. Ha cortado Ramiz. Se lía la defensa del Sevilla ahí. Pero la pelota va a terminar en las manos del Zubé. Bueno, si quiere defender este ventaja que tiene, este ventaja que tiene en el marcador en Sevilla. Si quiere defenderlo es que va a recibir una paliza. Hoy no necesitará muchísima suerte. Tiene que intentar seguir jugando fútbol contra el Real Madrid y atacar este equipo. Y jugar en esta zona donde está ahora mismo si quiere sacar algo beneficioso de esta noche. De momento el equipo de Julián Rubio no está ni mucho menos renunciando a nada. Cortó Zuc en el pase de Prosineski. La pelota llega con peligro. Peña Millatemi tiene el apoyo de Raúl. Va a aguantar Millatemi intenta irse. Se cerró el solo del hueco. Y terminó chocando con Ivic. El balón es de Robert Prosineski. Abre la pelota. Hacia la posición de Almeida. Abre la pelota por el lateral. Perseguido por Fernando Redondo. Aguanta sobre la línea de banda. Toca para Prosineski. Este para Sartas. Se desbarca Oulida. Tocó creo el balón a la espalda de Salva. Y va a dejar que salga Bodo Ilner porque la saque de puerta. Con jugadores de centro campo como Prosineski, Almeida, Sartas. Tú no puedes contemplar defender. Es que pocas son jugadores de toque, de estilo. Que le gusta atacar. Ya. Si la zaga quiere defender solo. Es que Stagas no puede defender solo. Muchas veces necesita que el centro campo, su propio centro campo, es la primera línea de defensa. Entonces, yo creo que el Sevilla tiene que seguir atacando. Y sacando el mejor provecho de gente como Sartas con Prosineski. Y de momento está totalmente medianamente bien el equipo. Y que haya Prosineski, lo pitó falta. Aunque la reclamó el propio jugador del Sevilla. Ahora sí ha pitado falta, Joaquín. Falta de Raúl. Ahí lo vemos en la garrona, aprieto. Almeida saca el balón ya en Sevilla. Juega la pelota Prosineski. Aguanta ahí a Sedor. Ha pitado falta, Lombe de la Fuente. Y le está pidiendo calma a Sedor. Había aguantado bien el balón Robert Prosineski. Que ya está poniendo la pelota en juego. Bando para Rami, que no entrega nada bien. Ahí Daborsuker busca a Miyatovi. Pero no se entienden. Miyatovi corrió hacia el otro lado. Al que le Daborsuker envía la pelota. Juega Prieto para Almeida. Devuelve para Prieto. Retrasa el balón para Ramis. Pega para Robert Prosineski. Aguanta Prosineski. Retrasa la pelota para Ivic. Por la banda Velasco. Va a jugar arriba Ivic. Pelotazo. Hacia la posición de Salva. Pero hay ventaja para Rafael Alcorta. Que controla delante de Almeida. Toca para Raúl. Hubo falta de Prieto a Raúl. Y por tanto, balón para el Real Madrid. Ha sacado rápidamente Roberto Carlos. Sorprendiendo. Juega para Daborsuker. Viene Raúl por el centro. Aguanta Daborsuker. Ahora busca el centro. Ha sacado de cabeza la pelota de Ivic. El balón va hacia Roberto Carlos. Se juega con Sedor. Sedor devuelve para Roberto Carlos. Este persigue la pelota hacia la línea de fondo. Parece que hay falta. La hubo de Velasco. Y balón para el Real Madrid. La hubo o no, Joaquín. También es una especie de tijera. Velasco un poco enterodoxa. Pero va a sacar la falta en cualquier caso Roberto Carlos. Muy cerrado. Prácticamente un disparo directo a puerta. Tiene buena ocasión para haber disparado de primeras. Pero Fernando Couto le supo sacar bien el balón. Atención a la contra del Barcelona. Y la peña para Stoikov. No para Iván de la Peña. La caída del jugador cántabro. Y atención a esta falta. Cuando hemos llegado al minuto 15 de este primer tiempo. Valladolid 0. Barcelona 1. Está el bocadillo que recibió Iván de la Peña por parte de Gutiérrez. Sacado contra Piedembo Dohildner. La pelota llega rechazada a Víctor. Por delante se lo peña a Miljazovic. Intentó jugar para Raúl. Pero desde luego no le salió nada bien a Víctor. Saque de vanga para el Sevilla. Y primeras sensaciones de duda en las gradas del Bernabéu. Y esta es una jugada anterior. Una lucha de Víctor en el primer palo con Salva. Y yo no sé si te parece que hay algún punido o no ahí, Joaquín. Sigue produciéndose goles en la jornada. Alcorza toca la pelota atrás para Bodo Illner. Al Sporting le crecen los problemas tras este gol de Urzaid. Cuando prueba Fernando Hierro. Qué bien Roberto Carlos salvando ahí la entrada de Sarta. Se va por la banda. Le persigue Almeida. Mete el pase muy cerrado, muy fácil ahí para Untue. No era mala idea este centro. Lo que pasa es que cerca de Untue Millatrix no pudo llegar para la idea buena. Con Cachendo. Controla la pelota delante de Sartas. Envía la banda para Víctor. Y el tira pegado a él a Velasco. Juega al medio para Fernando Redondo. Cambia para Rafael Alcorta. En la banda Roberto Carlos. Por delante Millatrix. El balón va para el brasileño. Va a encarar ahí a José Mari. Sigue Roberto Carlos. Intentó meter el balón para Pecha Millatrix. Cortó la pelota a Prieto. Va a jugar en corto para Almeida. Almeida es esperado por Rafael Alcorta a la altura de la línea de medios. Sigue Almeida. Ahora le reba a Fernando Redondo. Ha jugado bien para Salva. Que corre por la banda. Salva puede poner el centro dentro del área. Vendeter al uno contra uno ante Fernando Hierro. La pelota sale suelta. Sigue con el balón en Sevilla. Pero ha cortado Davor Zucker ayudando en defensa. Sale desde atrás Davor Zucker. Al que le están pitando en el Bernabéu. Lo que sigue habla de nerviosismo por parte de... La que hizo de Priyone, ¿no? Blanco. Pero esto ya es un síntoma grave. Ya estamos pasado el minuto 15. El gol de José Mari en principio cayó tan en frío que no causó ninguna repercusión en la grada. Pero ahora empiezan a pensar los aficionados del Real Madrid que la cosa está bastante complicada. El envío de Sartas se ve directamente fuera. Sacará de puerta Bodo Inner para el Real Madrid. Lo que necesita el Madrid es arrancar el dominio del centro campo con Redondo y Sadoff. El momento que esos dos gocen despacio e intenten poner su ley. Pues yo creo que el Madrid puede marcar goles y gana el partido. Pero pues es que Sartas son omnipresentes en el centro campo. Junto con Almeida. Tres balones fallados, seguidos por Davor Zucker. Quiere decir, tal en la reacción del público que no va a haber, va a ser ese público madridistano paciente. Y que va a estar encima de sus jugadores a poco complicados que se le pongan las cosas a los hombres de Fabio Capello. Roberto Carlos echó la pelota fuera. Saque de banda para el Sevilla. Un nerviosismo en el Real Madrid del que puede beneficiarse sin duda. El Sevilla que tiene el marcador controlado a 0-1. Y de momento también bastante pelota. Bastante control del balón para lo que se le suponía. Había salido el balón directamente fuera después de... No había entrado en el campo. Nunca he entrado en el campo. Entonces... Importante que repetir. Esa acción espectacular de Roberto Carlos delante de nuestras cámaras. Pero tiene que repetir el saque Prieto. Ahora ya lo ha puesto un juego de manera correcta. Juego para Salva. Atención que se puede ir Salva. Finalmente sacó la pelota. Hierro para Redondo. Redondo lucha ahí con Almeida. Está como falta. Es lo que ha señalado López de la Fuente. Balón para el Real Madrid. Sí, Joaquín. Prieto. ¡Sí, bien, Robben! ¡Bien, eso es! Ha tocado la pelota José Mari, el autor del tanto. Cambiando para Ulida. Fuego de cabeza a Píctor echando el balón fuera. Saque de banda para el Sevilla. 20 minutos de partido. Gana el Sevilla 0-1. Resultado absolutamente sorpresa en el Bernabéu. Prosineski toca con Velasco. Este juega con Ulida. Para el centro Ulida. Busca a José Mari. Va a controlar la pelota delante del Roberto Carlos. Juega atrás para Sartas. Sartas tiene un peligro. Y ese disparo lo llevaba. Atacado a la mano. Bodo Illner puede llegar al segundo. Llegó al segundo de Ulida. El segundo del Sevilla. 0-2. Se ha puesto el Sevilla por delante. A Sartas le dejaron unos metros. El griego tiene una técnica depurada. Colocó un balón dificilísimo para Bodo Illner. Rechazó Illner y Ulida. Más atento que la defensa del Real Madrid. Coloca el 0-2. La esperanza para el Sevilla. Y sin duda la esperanza para el Barça. Juan Carlos Nieto. Hay que ver qué cara se le ha quedado inmediatamente después del gol. Ha hecho un gesto hacia el banquillo. Cerroberto a calentar. Hombre del centro del campo. Y Sanchis también a calentar. Bueno, permite Real Madrid la zaga. Y centro del campo del Real Madrid permite a Sartas realizar ese disparo. No se puede dejar a ningún futbolista. Y menos uno con la calidad de Sartas. Tiene tanta facilidad a disparar a tu propia portería. Y Bodo Illner hace una parada más que decente. Pero la reacción de la zaga blanca era mucho más lenta que la reacción de los delanteros de Sevilla. Entonces hay un doble error. Porque si un jugador atacante del Sevilla puede llegar a marcar el gol. Pues también un defensor de Real Madrid puede llegar para despejar el peligro. No fue así. Dos errores y a 0-2. Ha tocado Roberto Carlos. La última posición en ese ataque del Real Madrid. Por tanto la pelota es para el Sevilla. Saque de puerta para los sevillistas. Que están causando una enorme sorpresa en el Bernabéu. 0-2. Y a cuando me refiero a dos errores. 0-2. Me refiero a dos errores en el segundo gol. Porque tampoco Roberto Carlos estaba muy fino con el primer gol de José Mari. Ha sacado la pelota un fue al salto José Mari. Toca Fernando Redondo. Va a llegar Fernando Hierro. Sale desde atrás el capitán del Real Madrid. Por delante se mueven Davor Zucker y Raúl. Cambia el juego hacia la banda para la subida de Víctor. Tiene el apoyo por dentro de Sedor. Detrás a Chendo. Recibe el holandés. Juega para el lateral. Este para Fernando Redondo. Viene a buscar la pelota Raúl. Raúl toca para Roberto Carlos. Se abre por la banda Pellamijatovic. Va a recibir. Presionándole. Va a llegar a Prieto. Intenta ganar la línea de fondo. Hay falta de pita. López de la Fuente de Prieto a Pellamijatovic. ¿Te pareció falta, Joaquín? Que yo creo que no. Me ha parecido que era más Pellamijatovic que nadie. ¿Quién pitaba la falta? Y Lorenzo Sánchez lo debe estar pasando francamente mal. Como hemos visto ya en ese plano en el palco. Cuando está preparado Roberto Carlos para botar la falta muy cerrada. Las manos de un Zue. No estaba mal sacada pero nadie llegó al primer palo. Para conectar un remate. Cuando vemos ahí la oportunidad que dio a Olida. El segundo gol. El disparo de Sartas con bastante espacio por delante. Y atención al Sevilla que lo sigue intentando. Se va por la banda José Mari. Lucha con Fernando Redondo. El balón sale por la línea de fondo. Pero ha señalado falta. Fuera del área. Ahí López de la Fuente. Es que queda una eternidad todavía Carlos ¿no? No obstante yo creo que mientras hay una desventaja por la parte del equipo de Madrid. Más tiempo. El más tiempo que pase es que el Sevilla pues va a jugar con más tranquilidad aún. Y va a entrar los nervios para Real Madrid. Si Real Madrid puede recortar la distancia. Antes del descanso pues no hay ninguna razón para el pánico. Pero otra cosa es decir que vamos a marcar un gol. Otra cosa es marcarlo. Por el momento. El secreto Sánchez. Lo he visto. Oye Capello va a poner a Sánchez en juego enseguida. Va a sacar la falta en Sevilla. Muy cerrado. Atención a Inder que no llega al despeje. Y a punto ha estado de colocar. Salva el tercero. Pero Sartas está teniendo una firmura con la pierna izquierda impresionante. Ha pitado. Ha debido de pitar falta. López de la Fuente en el segundo palo. Con que había conseguido sacar la pelota creo que Rafa Alcorta. Qué elegante la pierna izquierda de Sartas. Y en Sevilla de nuevo con el balón en su poder. Robert Prosineski va a quedar la pelota suelta. No va a llegar Chendos. Se va el balón por el lateral. Y ahora se va a producir el cambio Juan Carlos. Sí, como decíamos Fabio Capello. Va a hacer el primer cambio. Chendo se va a retirar del terreno de juego. Y en su sustitución va a entrar Manolo Sánchez. Miguel Porlan Chendos ya abandona el campo. Con esa brecha en la ceja. Aunque me temo yo que no tiene nada que ver con su sustitución. Esa brecha. Si no, Fabio Capello ha dejado de confiar en Miguel Porlan Chendo para este partido. Por esta situación más que otra cosa, ¿no? Ha habido falta ahora. Favorable al Real Madrid en la lucha entre Sanchis. Salva. 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 La pitó. Y ese es el codazo. En el que Chendo recibió ese golpe. Y le causa esa brecha en su ceja. Roberto Carlos juega para el Real Madrid. Toca el balón para Sedón. Cambio de juego de Sedón para que corra Víctor por la banda. El pase fue muy bueno. Víctor que recorta. Puede poner el centro, va a salir un Zubé Atrapó la pelota Juan Carlos en Zubé Va acá hacia la posición de Robert Prosineski Le presiona ya Víctor, está avanzando bien el balón Prosineski Hubo falta de Víctor Ha sacado con rapidez pero vuelve a controlar la pelota el croata Olla en la banda en Velasco, retrasa para Ivic Ivic no se complica, balón largo para que corra Salva Peina de cabeza Fernando Hierro a las manos de Bodo Illner Va a sacar en largo el guardameta alemán del Real Madrid Pelotazo terrible al que poco va a poder hacer Bella Millato Y por llegar a él la pelota va a atravesar todo el campo para terminar en saque de puerta Segundo gol del Betis que gana por 2 a 0 ya al Zaragoza Y que también puede recortar diferencias con respecto al Real Madrid en esta jornada Si las cosas siguen como están Recuerden, pierde el Real Madrid en el Bernabéu, 0-2 Gana el Barça en Torrilla, gana el Betis en el Villamarín Mala entrega ahora de Prieto para José Mari Se fue por la línea de banda, sacará el conjunto blanco Ha sacado Roberto Carlos ya para Sedor Sedor que se da la vuelta, tiene por delante a Raúl, recibe Raúl Tercer gol del Athletic frente al Sporting Juega el balón a Ulida, toca para Robert Prosineski Retrasa la pelota para Ibitz, por la banda la pide Velasco Juega arriba sin embargo Le entrega el balón a Fernando Hierro, no llega a Redondo Toca Almeida Se anticipa el corta pero hace falta Salva Y el balón es del Sevilla Y Fabio Capello que ya definitivamente no se puede ni sentar Está realmente nervioso ahí Fabio Capello Intentando mantenerse frío Pero la situación es complicada para su equipo Que pierde 0-2 en el Bernabéu Cuando apenas llevamos media hora de partido Robert Prosineski que se va bien por dentro de Zucker Abre la pelota para Velasco Intenta jugar para Ulida Recupera el Real Madrid Toca el balón hacia atrás Víctor toca Primera ocasión sin duda alguna del Valladolid Esa ocasión que ha tenido Víctor En este minuto 28 de juego Primer aviso Los hombres de Vicente Cantatore Llegó presidido de una gran acción individual de Quevedo Gran túnel que realizó Arrullé La banda Colocó el balón para Fernando Después el disparo posterior de Víctor Que previamente se había resbalado Y arriba de nuevo el José Zorrilla Cuando hay fuera de juego de Stoikov Ahora sí que está absolutamente igualado el partido En el claro Fuera de juego de Stoikov Fue de la peña para el búlgaro Pero estaba más adelantado que la defensa Ha tocado Nadal Rullé de acción Couto La presión de Benjamín Delardo Delardo para Figo Ha cortado Marcos El rechazo se lo ha llevado Guardiola Y luego Guardiola Guillermo Amor Para Rullé Stoikov A combinar con Luis Figo Que bien se ha marchado Luis Figo De Peña Está cerca del bandero y de córner Al primer palo Ha podido despejar Gutiérrez Balón peligroso que metió Luis Figo Al corazón del área de Rol de Quevedo Lo ha hecho se lo ha llevado de la peña Pero ha abrido hacia el lado derecho Ha cortado Benjamín Víctor Reangulando el Valladolid Intentando sacar la pelota controlada Algo que va a tener bastante complicado En esa zona del terreno de juego En esa zona ancha Había muchos hombres acumulados Pero Prado es García Ha señalado falta de Pep Guardiola Pudo hacerle la cama a Benjamín Atención ahí lo intenta el Valladolid Es Fernando Está dentro del área Fernando El gol del Valladolid Ha marcado Fernando Qué gran pase largo para la carrera De Fernando En el lateral del área Qué bien se marchó de Rouget Y con la pierna izquierda Ante la salida de Vítor Bahía Ha llegado el empate del Real Valladolid Marcó Fernando Pluto 30 de partido Empata el equipo de Vicente Cantatore Valladolid 1 Barcelona 1 Marcó Fernando Qué bien se marchó de Rouget Y ante la salida Toque sutil de Fernando Batiendo a Vítor Bahía Palo corto Se esperaba el portugués El guardameta portugués Ese remate sutil de Fernando Con la pierna izquierda Qué significa el empate Atención En el estadio José Zorrilla Porque empata el Real Valladolid Minuto 30 Marcó Fernando Pega la pelota en Sevilla El rechace favorece a Sartas Sartas va a disparar desde ahí Con potencia Pero ahora desviado a la derecha De la puerta de Bodo Hildner Media hora de partido El Madrid pierde 0-2 Si usted ha llegado a casa Ahora mismo y llega tarde Frótese los ojos Pero es la verdad Es el resultado que hay en el Bernabéu Pierde el Madrid 0-2 con el Sevilla Y además No han sido dos goles Ni mucho menos Ni dos productos de la casualidad El Sevilla está buscando La puerta de Bodo Hildner En cuanto puede Y no se está echando atrás En absoluto Juega Víctor para Redondo Este para Raúl Cambia el juego Raúl Hacia la posición de Zucker Que aparece ahora por la derecha Por el centro viene Millatovic Y Roberto Carlos Se puede caer Hay falta de Velasco Vada por Zucker Jugará el equipo blanco Diez faltas Ha cometido el Sevilla Siete el Real Madrid La falta fue clara Ha sacado Roberto Carlos Al primer palo Despejó Salva Puede recuperar Redondo Para el Real Madrid Lucha ahí con José Mari Se va a llevar la pelota El jugador del Sevilla Atención que pone velocidad También Sedor también la tiene Hace falta José Mari El balón para Hierro Deja Hierro La pelota a los pies De Roberto Carlos Se va de momento de Almeida Toca para Hierro Hierro abre la pelota La banda para Víctor Víctor juega para Manolo Sanchís Manolo Sanchís Intenta irse por la banda Pero lo que se va Fuera del campo ¿Cuándo va a haber Un nuevo cambio Juan Carlos En las filas Del Real Madrid? Sí, cambio de atención Porque Zucker Se retira del terreno De juego Y va a salir En su sustitución Cerroberto Se retira Davor Zucker Que se vio la mano Con Fabio Capelo Cerroberto Entra en el medio campo Raúl se irá Hacia la delantera Y a pesar de los pitos Que había recibido Davor Zucker En alguna ocasión En la carrera En el uno contra uno Busca la línea de fondo Y termina En saque de esquina La jugadora Desde Roberto Yo no creo que pilló A Davor Zucker Por sorpresa El cambio Parecía que le había dado La mano A Fabio Capelo Pero no Ni le miró Roberto Carlos Se ha sacado de esquina Primer palo La pelota Si le dio en la mano Al jugador del Sevilla Le dio de manera involuntaria El balón Para Rafael Alcorta Va a cambiar el juego Hacia Pecha Millato Es que puede recibir En buena posición Por el centro Raúl como delantero Víctor por detrás También Fernando Hierro El envío muy pasado Se va directamente Fuera Saque de puerta Para el Sevilla Decías que no te había pillado De sorpresa El cambio de De Davor Zucker No A mí no Personalmente no Y aún menos De Davor Zucker Estoy seguro Que cuando vio De Roberto Quitar el chándalo Ahora pensaba Pues me toca Le quitaba a Zucker Porque no tiene secretario El balón para el Real Madrid Rafael Alcorta Toca de cabeza Fusemari Va a llegar Raúl Intenta jugar con Ferroberto La pelota se le va a ir fuera Saque de banda Para el Sevilla La verdad es que no quita Demasiado poder ofensivo Porque eso quiere decir Que Raúl va a despegarse De una banda Y jugar Su demarcación Más natural Va a ir a Rafael Alcorta Fusemari Ahí vemos Yo creo que sí Le agarró ligeramente Como para derribarle ¿No Joaquín? Atención al lanzamiento Porque Sartas Está finísimo Se ha demostrado Una pierna izquierda Esa noche Que yo no he visto de momento Puede hasta buscar El tirpado directo De un gol centro Muy cerrado Muy peligroso La pelota Se paseó Rotando el larguero Por arriba Y terminó en corner ¿Cómo tiene la pierna izquierda? Esta noche Sartas He visto en otros partidos Detalles de su pierna izquierda Esa colocación Y cómo no entra Sartas muy fino Tocó Rafael Alcorta Y tocó bien Porque evitó el rebate Por detrás De Salva Cuando ya está preparado El Sevilla Para poner la pelota A juego Desde la esquina Robert Prosineski Muy cerrado Sale Bodo Ilner Ahora sí Atrapa Sin complicaciones Ilner Ha jugado rápido Para Roberto Carlos El Madrid evidentemente Tiene prisa Le persigue por la banda Almeida Buen balón Para Cerroberto Que va a ser un pelín largo No pudo llegar finalmente Cerroberto El que saca Sivich La pelota hacia Ramis Ha cortado Fernando Redondo Toca para Sedor Saque de banda Falta Pero el balón será Para el Real Madrid Ahí vemos ahí Cómo salva Se mete la mano Ahí a Bodo Ilner Para evitar que sacara Largo Bodo pitar falta Pero dejó seguir ahí López de la Fuente Sedor Que bien se ha ido Ahora hacia la línea de fondo Buen balón Al primer balón Puede recoger la pelota Hacia Roberto Que no controla Se lleva el balón Sartas Sartas Se quita la pelota de encima Fueba para Almeida Choca con Roberto Carlos Ahí falta del brasileño Es un partido Que tal como está Joaquín Va a tener una gran presión Ahí López de la Fuente Porque evidentemente El público va a intentar presionar Debido a la situación Que está atravesando su equipo Va a tener que mostrar su personalidad López de la Fuente Estoy esperando por la negofunil de la Bernabéu Se ruega Por favor preséntese Centro Campis El Real Madrid En el terreno de juego Porque domina Domina absolutamente En Sevilla En el centro del campo Ha tocado de cabeza José Mari Llega para Rechazar Redondo Toca Sedor El balón para Raúl Juega con Sedor Sedor hacia Millatovic Control excelente de Millatovic Va a encarar Tiene el apoyo por las bandas Busca el disparo Jugada individual Abre para Víctor Disca el disparo Víctor Se le fue arriba No era la mejor opción Desde ese ángulo Buscarlo por arriba Pero el disparo Se fue cerca del larguero De la portería de Unzué No había fuera de juego No se puede en realidad Juzgar la delantera De Real Madrid de momento Porque en cuanto que Hay una cierta ausencia En el centro del campo La delantera No puede entrar de más en juego Va a sacar a Unzué Minuto casi 38 de partido Toca de cabeza José Mari Se lleva la pelota elegantemente Fernando Hierro Delante de Salva Busca el largo A Peña Millatovic Puede recibir el croata El Montenegrino Disparo de Unzué Palomita De reflejos De Juan Carlos Unzué Que sacó ese balón Peligrosísimo De Peña Millatovic Del Montenegrino Si Ivic mete la patria En el fuera de juego Se queda ahí El control de Peña Bueno El disparo Unzué con los reflejos La mano de izquierda Raúl Intentando irse de Prozones Que no la consigue Puede recuperar Juega Víctor La pelota para Sedor Abre a la banda Puede llegar de nuevo Víctor Aunque llega antes Pelasco Que envía el balón Fuera del terreno Saque para el Real Madrid Que lo intenta Lo intenta Pero De momento No ha conseguido Perforar la meta De Juan Carlos El Sevilla Se quedó atrás Permitiendo Facilitando el juego A Peña Y Peña Como unzué Hicieron bastante bien Ahí sigue Sedo Ahora ha aguantado Dos entradas Toca la pelota Para Roberto Carlos Juega de primeras Para Millatovic Intenta devolver Para un brasileño En la frontal Juega de nuevo Para Millatovic Error defensivo De Sevilla Millatovic Que va a ganar El día de fondo Buscará el pase De la muerte E irte Roberto Rima De Roberto Rima Se le fue el balón Saque de puerta Para el Sevilla Otro vez Peña Millatovic Muy vivo Quizás El que más Este centrado Pero esto no quiere Hacer la entrada No quiso arriesgar El penalti Se lamenta Hace Roberto De esta oportunidad Muy clara perdida La anterior Fue Esta de Peña Millatovic Pero estuvo Magnífico Ahí de reflejos Juan Carlos Sontue El balón De nuevo Para el Real Madrid Redondo Abre la pelota Para Manolo Sánchez Se me antoja Que esos seis minutos Que restan hasta el descanso En Sevilla Yo creo que apostaría En el descanso Con dos gols de ventaja Pero ojo Pues ahora está buscando El tercero Salva que se va a ir Ha ganado La línea de fondo Intenta meter El pase de la muerte Ha despejado Finalmente Víctor Busca la pelota En el medio campo Cerroberto La deja pasar No llega tampoco Raúl El balón Cae en el pecho De Sedor Juega para Cerroberto Mete la pierna Ahí Oulida Y envía saque de banda Para el Real Madrid Juega Sedor Sevilla sigue bien plantado Ahí En el medio Toca la pelota Sedor Hacia Pecha Millato Mete la pierna Prieto Van al salto De cabeza Llega Cerroberto Pudo Pizarro Pitar juego peligroso Al final Terminó pitando Falta Cerroberto Por agarrar Oulida Llegamos el gol Del Celta Frente al Logroñés Y ayuda Al más el Sevilla En su causa El balón para el Sevilla Toca la pelota Sartas Ahora no se entendió Con Oulida Saque de banda Para el Real Madrid 40 minutos De la primera parte El Madrid Pierde 0-2 Mientras tanto El Barça Empata en zorrilla 1 Con el Valladolid La pelota Para Cerroberto Entrada ahí De Prieto Señal de Almeida Y va a haber Cartulina Por esa entrada A Cerroberto Joaquín Por lo que le faltaba Al Real Madrid Que Cerroberto Se hubiera lesionado En esta acción De momento está fuera El termo de juego Y ahí se va a quedar Para ser atendido Ha sacado el Madrid Rápidamente Queda con 10 jugadores El equipo de Foglio Capello Por la banda Sube Roberto Carlos Sigue Roberto Carlos El balón a la frontal Taca la pelota El Sevilla Despeja Ha elegido bien Otra vez Bien Chaval José Mario Buscó de un pelotazo A Salva Pero estaba atento Ahora Manolo Sanchís Que juega con Ilner Toca la pelota Fernando Hierro Arriba para Raúl Intenta irse Y lo consigue Se ha ido muy bien De Ibis Juego para Millato Y no también Despejó Ramis A la contra del Sevilla Puedo hacerle daño Al Madrid Ahí salta más que nadie Rafael Alcorta Más que Salva Ha jugado para Hierro Se incorpora Hierro Al ataque también Hierro va a abrir La pelota a la banda Aquí está goleando El Sporting Que se va a meter En más problemas De los que tenía Víctor por el lateral Intenta tirar la diagonal Juega para Redondo Redondo mete para Víctor Dentro del área Raúl Puede llegar Raúl Mete la mano Despejado La pelota Almeida Llega Redondo Redondo deja para Roberto Carlos Le vuelve para Fernando Redondo Va a encarar el uno contra uno Se ha ido muy bien Mete el pase al segundo palo La pelota le botó ahí Después de que tocara un jugador del Sevilla No la pudo rematar Fernando Hierro Sale el Sevilla a la contra Juega José Mari para Prozineski Se mete fuera de juego Ahora estaban fuera de juego José Mari Pues esos dos minutos que quedan Hasta el descanso Son muy importantes psicológicamente El Sevilla puede entrar en el descanso O en el vestuario Con ese desventaje de los goles Es que uno toma su café De otra forma Como también el Real Madrid Si puede recortar distancias Antes del descanso Pues también el café Sabe un poco mejor De momento no parece que lo vaya a encontrar El Real Madrid El balón largo de Ulida Va a salir Ilner de su área No va a llegar Sanchís Al final se rehace Sanchís Consigue controlar la pelota Y jugarla Para su compañero Víctor Delante Millatovic El cambio de juego para Cerroberto Entra por el pico del área Puede buscar el recorte y el disparo El balón un poquito largo El rechace de Prieto De nuevo Cerroberto El centro al segundo palo Ahí va a saltar Millatovic Salta más que nadie Ulida Toca la pelota hacia Robert Prosyneski Lucha con Sanchís Se va el balón por la banda Es favorable al Sevilla Balón para el Sevilla 44 La lucha entre Prosyneski y Sanchís Pudo pitar cualquier cosa ahí Joaquín Sí porque luego Falta quizá también de Prosyneski Pero la primera La primera es la que hay que pitar Tenemos al banquillo del Sevilla También calentando Ha sacado un jugué Como falta ahora de salva Fernando Hierro Vamos a llegar al 45 Sin que el Madrid haya movido Su casillero en el marcador Está un poquito de salvo Fernando Hierro Cuando juega Roberto Carlos Para Raúl Que no controla Puede recuperarse Raúl Puede entrar por dentro El disparo de Raúl Fuera Se va a ir arriba El intento de Raúl Saque de puerta Para el Sevilla Y estamos ya en el descuento Con el 0-2 En el marcador favorable A los visitantes Contró una buena pelota ahí Raúl Intentó ponerle algo de picardía Se envió Pero se fue Con demasiada potencia Y con aquí Una menos buena Va a sacar de puerta Juan Carlos Sanchuel Toca de cabeza a Prosyneski Pero controla a Sedor El balón para Miyato Y deja votar Lucha con Prieto Hay falta de Prieto Ha sacado rápidamente Miyato Y puede llegar Raúl Atentísimo Intue Muy rápido Juan Carlos Sanchuel Ha hecho muy bien Y bien ahora José Mari luchando Con Roberto Carlos De falta del brasileño Se lamenta Roberto Carlos Pero ha pitado falta Lope de la Fuente Sabe exactamente Lo que está haciendo José Mari Sabía que tiene que intentar Aguantar el balón Y mira la rapidez Reflejos Muy vivo Juan Carlos Sanchuel José Mari tenía que aguantar ese balón No tenía lugar para ir Aguantaba Al lado del descanso Ha sacado El Sevilla Con un peligro Le envío hacia la cabeza de Salva Cuando Revigo Marca el segundo gol Gol del Celta frente al Dobroñez Y aquí en el Bernabéu El tiempo se le acaba En la primera parte Al Real Madrid Sacado Bodo Illner Toca de cabeza a Ivich El balón al círculo central Jugó redondo Llega a tocarse Roberto Toca Robert Prosineski Es redondo el que envía la pelota arriba La controla Peña Miyato Y la baja al piso Ahí puede llegar el peligro 12 Roberto Toca para Raúl Intenta el taconazo Puede llegar Sedor Sedor que llega Gol ¡Qué despiste de preto! ¡Qué despiste de preto! Gol del Madrid Que recorta diferencias Estaba hablando Michael De esos dos minutos Que quedaban El Madrid Ha conseguido meter El primero Y atención Que hay fuera de juego Hay fuera de juego Joaquín Claro de Raúl Pues el despiste grande Fue de preto Pero mayor aún Del asistente Hemos visto claramente La posición incorrecta De Raúl Cuando de ese taconazo Fía Sedor Ha servido para marcar El primer gol del Madrid No debió subir al marcador Atención al Sevilla Se acabó La primera mitad Pues se le ha acabado El partido con Salva Encarando casi En uno contra uno A Podo Ilne Sí que lógicamente Ese gol del Real Madrid Vale un gol y medio Vale mucho López de la Fuente Está manteniendo la calma Pitado cuando Salva se podía encarar Hacia la portería Con peligro Yo creo que El enfado de un zube Con preto Es por el despiste Porque vemos que Preto tiene Mucha ventaja A Sedor Ni hace caso Talento Tenía mucho Muchísima más ventaja A preto que Sedov Y Sedov Acaba entrando Y ganando Cinco metros Sobre ocho En cualquier caso Raúl estaba en posición Incorrecta En lineera Y no estuvo Nada fino Y le ha dado La oportunidad Al Real Madrid De recortar Diferencias Vamos a vivir Cuarenta y cinco Intensísimos minutos Seguro en el Bernabéu Porque el Madrid Sigue perdiendo Uno dos Y hay mucha tela Que cortar En este partido La liga Se está jugando Probablemente Mucha parte de ella En esta jornada Tenemos 45 minutos Para contarles Pero será Después del descanso En el Bernabéu Que pudo inducir Al colegiado No debe tener la pena No hemos hablado De atacar Bueno ahí está Ese resultado Enhorabuena De momento Y vamos a ver Que termine así Si no no hay enhorabuena Gracias a las palabras De Julián Rubio Como decimos No hay cambios En el comienzo De esta segunda mitad Y valiente Julián Rubio En sus declaraciones Dice que en el descanso No han hablado De replegarse Sino de atacar Es no puede Con lo que ha elegido Porque yo creo Que es su palantía Hay muchísimo Aquí en juego Esta noche Esta primavera Al noche En el estadio José Zorrilla De Valladolid Vamos a ver Lo que da de sí El pitido de Prados García Comienza el segundo tiempo La UEFA Y la Liga En juego La primera ocasión De peligro El disparo de Víctor Y el gol del Real Valladolid Tan solo 10 segundos De esta segunda parte Y el gol del Real Valladolid Acaba de marcar Víctor La jugada de ataque Del conjunto Valle Soletano Horror de la defensa Del Barça Inició Por un hueco imperosímil El delantero El pequeño Pero grandísimo En su calidad Delantero Valli Soletano Y lo van a ver Como se lleva la pelota El error Ahí entre Couto y Adal Que no saben tapar La entrada Del delantero Valli Soletano Y el Real Valladolid Acaba de marcar El 2 a 1 Apenas 10 segundos Esta segunda mitad De Víctor Le acaba de dar La vuelta al partido Ahí van a ver La repetición El forcejeo Que gran balón También metió Fernando Se llevó a Fernando Couto Adal no supo tapar A Víctor Y el disparo cruzado Que no pudo hacer nada Víctor Bahía Marcó el Valladolid Marcó Víctor Valladolid Roberto Carlos Le pega mal Y envía la pelota afuera Nuevamente saque de esquina Saque de esquina Para el Sevilla Todo el mundo lucha En el área chica Del Real Madrid Por encontrar un espacio Ahí va a sacar Robert Prosineski Muy tocadita El primer palo Y vuelve Roberto Carlos Ahora con la cabeza Enviar la pelota A córner Tercero consecutivo Del Sevilla Y sexto en su total Nuevamente Prosineski Insistiendo en la misma suerte Ahora cayó Roberto Carlos Pero ha pitado falta Yo no sé por qué lo hace Tanto crédito Tan suave Porque luego El que tiene que peinar El balón No hay velocidad En el balón Es difícilísimo Yo no sé por qué lo toca Así Ahí pito falta De De Rami Joaquín La pelota para Cerroberto Se ha ido bien Ahora en el mediocampo Nueva carrera de Cerroberto Por la banda Va hacia él Se va a quedar corto Despeja Prieto Controla Ulida Consigue sacar delante De Villatovic La pelota para Prosineski No sale bien Ahora el Sevilla Saque de banda Para el Real Madrid Y el público del Berrabeo Que intenta Aupar a los suyos Para que busquen El gol del empate No controló bien Villatovic Ha tocado Sartar La pelota para Prosineski Prosineski Presionado por Villatovic Toca la pelota En Víctor Saque de banda De nuevo para el Sevilla Mira la sensación Que el Sevilla Tendrá que marcar Tres goles Para salir Del Berneveo Con puntos Esa sensación Mira Con los dos que tiene Yo creo que no le van a valer Tres puntos Uno más quiero decir Necesitado No Uno más Eso probablemente Va a salir a buscarlo En Sevilla Ha habido falta ahora De Manolo Sanchis El balón de nuevo Para el Sevilla Saca Prosineski Juega en buena Almeida Almeida va a cambiar el juego Por otro lado La pelota De José Mari Falta quizás Capita Capita López de la Fuente Va a poner de nuevo La pelota en juego El equipo de Julián Rubio Va a golpear Prieto Buscando a Salva Sale Bodo-Illner Ha habido falta Evidentemente de Salva Ahí vamos a ver La jugada repetida La carga es evidente Muy clarita Pero el valor Absolutamente controlado Ilner Ya choca Después Salva Toca de cabeza Hace Roberto Intenta llegar Raúl Puede haber falta La pita López de la Fuente Falta del madridista El valor es del Sevilla Ha sacado ya El equipo de Julián Rubio Toca la pelota Almeida Para Porzineski Retrasa este El balón para Ibis Puede jugar Con Juan Carlos Unzué Viene a presionar Millatovic Despeja Unzué No va a llegar Sartas Y José Mari Fue para Salva Cortó Roberto Carlos Deja ley de la ventaja Pudo haber mano Pero El balón es del Madrid Fernando Hierro Abre la banda Para Peña Millatovic Que ahora entra por la izquierda Va a encarar a Prieto Mete la carrera Raúl Corta de cabeza Ibis Puede hacerse con el balón De nuevo el Montenegrino Toca para Sedor Sale a buscarle Ulida Deja para Redondo Redondo que cambia el juego Ahí va a encontrar Sanchis por delante Del Víctor Sigue Manolo Sanchis Deja para Víctor Devuelve para Sanchis Busca la línea de fondo El centro pasado Cerrado demasiado Se va afuera Saque de puerta Para el Sevilla No, desde luego Que controla con perfección Que controla con perfección Se cae Sin embargo Recupera la verticalidad Sedor Víctor preparado para poner la pelota El Bernabéu El Bernabéu Juega para Redondo Redondo devuelve para Millato Sigue el balón en juego Millato Que se va ahora por dentro Tira la diagonal Aguanta Millato Y juega para Sedor Puede buscar el disparo Intenta meter para Víctor Que no le ve Saque de puerta Cuando juega Guardiola Guardiola para Ronaldo Inicia el slalom Ronaldo Para Figo Caio el brasileño Y atención a esta falta Una nueva ocasión Clara de peligro Cada vez que la pelota se coloca Cerca de la frontal del área Es una clara ocasión de peligro Para el Barça Y vamos a ver Por qué ha caído el propio Ronaldo El balón rechazado Llega este Roberto Que controla Va a encarar a Prieto Se va por dentro Se puede ir con potencia Hubo falta de Almeida El balón es el Madrid Pues Capello Tiene que estar muy preocupado De utilizar su último cambio En el minuto 7 De la segunda mitad Eso no No permite Que en el juego del Madrid Puede lesionarse Y atención a Roberto Carlos Que va a ensayar el obús Va a buscar el lanzamiento Directo a portería Con la potencia habitual Del brasileño Concentrado Mirada casi Lunática La de Roberto Carlos Pensando en el gol En el trallazo Un tuve que coloca la barrera Y ahí va Roberto Carlos Carrera del brasileño Potente Mete la pierna Ivich El balón sale Rechazando Lo va a controlar Cerroberto Puede meter el pase De primeras A la frontal del área Ahí va a llegar de cabeza Prozineski El rechace para Fernando Hierro Insaya el disparo ¡Fuera! Se fue a la izquierda de Juan Carlos Subtúe Subtúe El remate de Fernando Hierro Ahí a bote pronto Despeja a Fernando Hierro Despeja a Fernando Hierro Buscando la pelota arriba Ahí va Villate Sí, el tercer cambio Estaba presionando y casi A mí me sorprende este cambio Estaba presionando arriba defensivamente Llevando buena parte del peso del equipo del Sevilla Y las jugadas de balón parado Están sacándonos de maravilla Me sorprende el cambio Pues ahí va el danés Ritter Que sustituye al griego Sartas Cuando va a poner la pelota en juego Roberto Carlos para el Real Madrid Ahí va el lanzamiento muy cerrado El remate de Raúl Que no llega No llega el de Sanchi Este Roberto El que le pegó con la pantorrilla Como pudo Se fue arriba No sabía qué hacer Cerroberto El de cabeza Controlarlo Desparar Fue a una altura muy Pues te hace pensar Cómo me va a marcar esto ¿No? A esa altura Tan rara ¿No? Y además de rechace Muy rápido No pudo buscarla Encontrar la portería Ahí A Raúl Parece que incluso le agarran Joaquín Ahora lo que vio Es una falta de Roberto Carlos Y el balón será para el Sevilla ¿No? Vio esa jugada El colegiado Si lo hubiera visto Tendría que haber pitado penalti El balón de nuevo para el Sevilla 11 minutos 11 minutos de la segunda parte Pierde 1-2 El Real Madrid Y sacó la pelota Gritter El último en incorporarse Al partido Llega el balón a Ramis Va a despejar Ramis Pegado a él Y a Raúl Pelotito tremendo De Ramis Que se va afuera Que se va a la grada Saque de banda Para el Real Madrid Capelo que sigue dando órdenes Desde el banquillo Manteniendo la tensión El partido está Muy complicado Para el Madrid A pesar de haber recortado De distancia Con ese gol psicológico Al final de la primera mitad Falta de Sanchis Falta que ha visto López de la Fuente Yo creo que llegó muy tarde Al salto Y que terminó Haciendo falta ¿No Joaquín? Falta muy clara Que ha señalado López de la Fuente Va a sacar Prosineski Que juega con Almeida Este para Velasco Velasco se va de Guti Le hizo falta Guti que le empujó Y de nuevo El balón para el Sevilla El cambio de la falta anterior Cuando solamente Estaba en el área salva Por los 10 metros Más adelantada Esta falta Han subido 3 Al remate Todo el Madrid defendiendo El hombre más adelantado Pijatevis El que ven ahí 5 metros por delante De la media luna Prosineski con el balón Va a intentar La jugada individual Se va de momento De Raúl El disparo Le pega a su compañero José Marice Roberto Ha pitado López de la Fuente El balón es para el Real Madrid Saca ya el Real Madrid Juega para Rafael Alcorta Alcorta El Real Madrid El Real Madrid puede recibir más balón El Real Madrid puede recibir más balón al centro campo Porque hay más distancia Entre las líneas del Sevilla Ahí va hierro Empaca el partido para el Madrid. Sí, estamos hablando en sus espacios entre líneas. La Zaga del Sevilla está defendiendo muy retrasado. El centro campo del Sevilla tiene referencia en la delantera. Entonces, cuando el balón está introducido a Guti, el Madrid ya está atacando. Mira, en esa posición, esa posición no existía en la primera mitad. Ni esa posición, porque la Zaga del Sevilla estaba más adelantada. Los jugadores del Real Madrid no pudieron recibir el balón entre líneas del Sevilla porque el Sevilla estaba, bueno, sí pudo recibirlo, pero no tan retrasado el Sevilla. El Sevilla estaba siempre más adelantado. Ahora hay que ver la reacción del Sevilla. Juega la pelota José Mari para Salva. Menudo mazazo que ha sufrido el equipo de Julián Rubio. Ha visto los tres puntos en su casillero y ahora solo tiene uno. Toca la pelota a Ulita. Viene Salva, el rechace puede llegar a Porzineski. Ha despejado Roberto Carlos. Pelotazo de Roberto Carlos. Va a jugar un juez fuera del área. Ha controlado la pelota. La quiso jugar de primera, Villato y de volea. Viendo la posición adelantada de Juan Carlos Uncué. Era muy complicado. Le pegó mal. Saque de banda. Cuando vemos la parte final de ese gol. Muy bien Sánchez. A un solo toque. Falta de sedor. Y Joaquín López de la Fuente. A pesar de haberse equivocado su existente y su linier en aquella jugada del gol de Raúl. Y posteriormente en un penalti que no vio para el Real Madrid. Está aguantando muy bien el tirón. Juega la pelota Bodo Wielner. Al salto Peja Miljatovic. Le ha ganado bien. Le ha picado en esa acción. Y ahora Miljatovic busca Raúl. Le ha dejado la pelota atrás. Imposible para Raúl. Tocó Ritter. Juega la pelota aprieto para Almeida. Almeida se va de redondo. Aguanta Almeida. Sin embargo, agulluda Miljatovic. Ha picado falta. Ahora no me lo pareció. Creo que sale limpio ahí. Sí, con el 2-1 en el marcador. Me ha sorprendido un poco el cambio. Porque como comentamos, siempre iba a necesitar tres goles en Sevilla. Para salir de aquí con algo, ¿no? El traigo también marca un gol importante para sus intereses frente a la Real Sociedad. Mientras tanto, Ecedor corre por la banda a Roberto Carlos. Le persigue José Mari. Ha chocado Roberto Carlos. Es alto, ¿no? Yo no sé si, pero si no fue falta lo que me pareció, sea que de puerta. Porque creo que tocó Roberto Carlos. Saca rápido Raúl. Un zué. Estaba Raúl esperando la pelota en el primer palo. Como le pegó tan limpio, tan fuerte, tan duro, Roberto Carlos. Que fue imposible para Raúl. No llega. Redondo. Lucha ahí. Salva por hacerse con la pelota. Hubo falta del Madrid cuando vemos de nuevo la jugada del gol del empate para los blancos. Anticipó perfectamente Raúl. Excelente servicio de Manolo Sanchís. Se anticipó Juan Carlos un zué. Ha sacado Prosineski para Velasco. Velasco deja la pelota a los pies de Ulida. Juega Ulida. Puede retrasar para Almeida. Va a jugar directo al área buscando la cabeza de José Mari. No llega ahora José Mari en el salto. El balón es para Bodo Ilner. Es que no tiene que defender desde tan retrasado. Estoy viendo a Prieto. Está echando para atrás. Echando para atrás. Es porque él quiere ver el juego por delante de él. Tiene sus espaldas. Pero tiene que temerlos. Por ejemplo, fuera de juego. Él tiene que permitir que eso pasa. Porque si el Real Madrid empieza a tener el balón entre la zaga de Sevilla, el centro campo de Sevilla. Es que el Sevilla va a recibir un baño. La zaga del Sevilla tiene que adelantarse en sus filas. Y es Ramiz que tiene que agarrar a Prieto. Vamos a subir. No te preocupes. En tus espaldas. Hay que asegurarnos que no hay espacio entre el centro campo de nosotros. Fuera de juego lo fue Joaquín. Brozineski se lleva la pelota. Retrasa el balón para Ramiz. Juega este con Ivic. Abre la pelota para Velasco. Intenta tocar de primera para Ulida. Llegado Sanchís. No pito falta López de la Fuente. El balón es para Ivic. Que retrasa para Unzue. Va a presionar Raúl. Unzue tendrá que despejar. Juega en corto. Sin embargo, con Prieto. Prieto despeja. Puede llegar redondo. Se hace con la pelota Fernando Redondo. Juega para Millato. Y se en buena posición. Va a encarar Millato. Y recorta hacia adentro. Puede llegar. Cae Millato. ¿Ves? López de la Fuente. Señala saque de esquina. Pintó saque de esquina López de la Fuente. Veremos la jugada repetida. Le están reclamando el penalti. Ahí lo vemos Joaquín. No hay penalti. Lo vimos claro. Caen toda clase de objetos en el área de El Sevilla. El público del Bernabéu se enfada. Pero no hubo penalti. Lo hemos visto claro. La entrada de Rami fue limpia. Tocó el balón. Y López de la Fuente estuvo valiente y acertado. Va a sacar de esquina el Real Madrid. Roberto Carlos. Muy cortito. La pelota la controla Almeida dentro de su área. Sale jugando para Prozineski. Ahora no hay nadie que pueda recoger ese envío de Robert Prozineski. No dio tiempo a la... Está deshecho el Sevilla. Está deshecho. Pero no en esta segunda mitad. Ese fue el 2-1 quien se hizo el Sevilla. Había sido Ritter el que había pediado ese pelotazo. El Madrid para Fernando Hierro. Juega con C. Roberto. Deja de nuevo para Hierro. Va a cambiar el juego para Raúl. Que se ha venido a la derecha. Controla Raúl. Van Caran en el uno contra uno. Sebastián del guía de fondo. Ha dejado sentado su marcador. Apura. Va a buscar el centro. Pase de la muerte. Ha tocado Ramis. El rechace para Manolo Sanchis. Puede existir en el centro. Se apuró. Sácala. El saque de esquina. Manolo Sanchis. Y ahí vemos de nuevo como efectivamente la pelota cambia de trayectoria. Pero sin duda todavía era más clara la toma anterior en la que se veía Ramis sacar el balón fuera del alcance de Peña Millatore. Va a sacar de esquina ahora en corto Roberto Carlos. Y vuelve la pelota Guti. Se va hacia la frontal Roberto Carlos. Mete el paso desde ahí al segundo palo. Salta más que nadie Ramis. Consigue despejar. Busca la pelota Fernando Hierro. La va a dejar salir. Saque de banda para el Madrid. Viene a pedirse Roberto. Recupera la pelota sobre la frontal del área pero controla mal. Juega Ritter. Saca la pelota desde atrás. El Sevilla pero recupera a Rafael Alcorta. Ha jugado ya para Manolo Sanchis. El Sevilla está verdaderamente tocado. Juega Guti. Ahora el peso del partido el dueño es el Madrid. Guti buen envío. Millatore que puede llegar. Se ha dejado caer. El balón es del Sevilla. Y López de la Fuente así se lo concede a Untue. A mí me dio toda la impresión de que se dejaba caer. Joaquín. La pelota para los blancos. Fernando Hierro con Alcorta. Le ha quedado Salva como único delantero ya. Cinco defensores. Cuatro mediocampistas. José Mari se incorpora a la media. Y están mirando el banquillo Salva. Como decir. ¿Esto qué es? Es que necesita. Atención a Raúl que juega para Seder en buena posición. Disparo fuera. Esto lo que está haciendo Sevilla ahora mismo es ceder terreno, ceder balón y ceder los puntos. No se puede ceder con esta alineación que tienen sobre el campo. Pero entendió hoy el linier que no quiso jugar en el jugador que venía del Real Madrid pero venía en dirección a la pelota. Es evidente. Está cayendo de todo a Juan Carlos. Además se protestan porque retira los objetos. Lo cual ya es absolutamente increíble. Toca Fernando Hierro hacia atrás. Roberto Carlos que despeja. Busca Guti. Salta Velasco. La pelota todavía no tiene dueño. Se ha anticipado bien Ibi Chamillatovic. Llega Maralo Sanchis. Baja para Sedor. Controla el mediocampo. Flarencedor pierde ante Almeida. Se lleva la pelota a Prosineski. Lucha con Guti. Al final Prosineski consigue sacar para Ritter. Se abre por la banda a José Mari. Recibe a José Mari. Va a encarar a Roberto Carlos. Devuelve para Ritter. Le persigue a Cerroberto. Ahí sigue Ritter. Intenta meter el centro. Y la pelota termina en saque de esquina. Tocó Cerroberto. Corner para el Sevilla. No quiero poner el pesado pero José Mari hace todo bien. Todo bien. Diez córner lanzado del Real Madrid. Séptimo del Sevilla. Va a ser Prosineski el que bote el lanzamiento de esquina. Coloca la pelota del Croata. Va a golpear Robert Prosineski. El balón al punto de penalti. Atención al salto ahí. Finalmente fue Ivic el que tocó a la pelota. Pero su remate se fue muy desviado de la puerta de Bodo Illner. Rando Redondo y Ramis. Bujoncito de Redondo. Saca Bodo Illner. Toca de cabeza Ivic. Controla la pelota para el Madrid. El corta. Juega para Cerroberto. Corre por la banda Roberto Carlos. Sigue Cerroberto. Mete la pelota para Roberto Carlos. Hay ventaja para Prieto. Deja pasar un juez. Será saque de puerta. Roberto Carlos que terminó llevándose por delante a Prieto. En un exceso de fogosidad. Bueno, más que nada es que también se había tirado Prieto un poco para proteger la pelota. Cuando va a sacar a Juan Carlos Onzué. Ha mandado a cambiar Fabio Capello a Guti y a Cerroberto de bandas. Guti ahora por la izquierda. Cerroberto por la derecha cuando hay falta del Real Madrid. El balón es del Sevilla. ¡Cantivo! 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 No sé qué ha pretendido Capello. Evidentemente dentro de sus razones con el cambio de Roberto con Guti de laterales. ¿Cuándo va a haber cambio en el Sevilla, Juan Carlos? Sí. El segundo cambio en el Sevilla se va a retirar Oulida. El jugador número 12 va a entrar con el 29. Luque segundo. Entra Luque segundo. Otro joven jugador del Sevilla. Y está ordenando a Javier Capello el cambio. Digo que no le termino de coger en primera instancia porque Cerroberto, que es un hombre extremadamente vertical, terminaba midiéndose con Prieto, que en principio es mejor par para medirse en velocidad que Velasco, que es un hombre más rápido que Prieto. Pues sí. Pero alguna otra razón tendrá evidentemente Capello. Juega Ritter. No va a llegar Almeida. El balón es para el Madrid. Ha sacado con potencia Roberto Carlos. Sí, como con el pie. El balón para el Sevilla lo controla Ramis. Ramis juega con Almeida. Aguanta ante Redondo. Puede llevar la pelota Redondo. El último en tocar por Almeida. El balón es el Madrid. Ha sacado ya Guti para Clarence Dord. Dord juega para Fernando Hierro que se incorpora. Ya está el Sevilla encerrado. El balón para Cerroberto. Cerroberto puede buscar el perfil para su disparo. No intenta entrar. Puede caer. Ahí falta. Falta ahora creo que Clara de Almeida. Pues ya no existe centro campo del Sevilla. Ha desaparecido totalmente porque se echa tan atrás. Se mete en la zaga. La zaga se acaba formándose por siete jugadores casi. A lo mejor es esto lo que estaba buscando. Que Roberto tirara las diagonales para su mejor perfil en el disparo. Y que ensayara hacia la puerta de Juan Carlos Untubé. Ahora el que va a ensayar el disparo es Fernando Hierro. Que ha mostrado sus galones ante Roberto Carlos para decir que ahora le toca a él. Sedo Roberto Carlos cerca de la pelota. Roberto Carlos que quiere participar. Aunque solo sea para parar la pelota. Pero creo que va a adelantar Fernando Hierro. Hay un hombre del Sevilla Almeida que está adelantado fuera de la barrera. Marcando a Raúl pero no debe estar ahí. Y vamos a ver cómo soluciona el lanzamiento al Real Madrid. Fernando Hierro disparó para un zué con problemas pero paró. Ha sacado un zué para Proscineski. Ya se le ha echado encima al Madrid. Toca Sanchís. Saque de... Creo que ha sido Sanchís. A Roces entra Almeida y Raúl. Roces entra Almeida y Raúl mientras el balón sigue el juego. Manolo Sanchís apura hasta la línea de fondo. El recorte del madridista deja para hacer Roberto. Juega para Clarence. El que llega desde atrás bien. Se ha recuperado perfectamente Ibi. Y no era fácil porque Ibi salía. Y si Sedo le entraba. Y sigue habiendo problemillas ahí. Con Raúl. Raúl, sí. Entra a interceder. López de la Fuente. Raúl entre cuatro. Raúl se va hacia el primer palo. Sigue la charla Almeida, Raúl. Raúl no hace amigos en el campo. Va a sacar desde la banda. Desde la esquina. Roberto Carlos. Tocó hace Roberto. A la frontal Robert Prosineski. Se dejó madrugar. Tocó Fernando Redondo. Despejó Ibi. Puede montar un contragolpe. Atención que está en buena posición. Ahí se metió. Se metió inocentemente Luque por precipitación en una posición incorrecta. ¿No lo necesitaba, Michael? No, no lo necesitaba. Tenía todo el espacio del mundo. Está un poco inocente ahí. Un grave error. Atención ahora que el Sevilla lo intenta de nuevo. La pelota que llega salva en buena posición. Ante el corto disparó para Guadoyle. Y esta es suerte para Fernando. Ha intentado el contragolpe el Valladolid. Está Fernando. También tenía cerca de él la Víctor. La Peña quería conectar con Ronaldo. Bedou. Benjamín no ha llegado a la pelota. Se ha empimpado Figo. El balón queda dividido. Se lo va a llevar Juan Antonio Pirsi. Guardiola. La incorporación por la banda derecha. Es de Luis Figo. Va a buscar el centro. Con la izquierda hacia el punto de penalti. El balón para Stoikov. El disparo de Stoikov. Ha dado en el cuerpo del Mami Quevedo. Cuidado atención porque el Barcelona va a realizar dos cambios. Van a entrar Giovanni Yamunique. En el Valladolid va a entrar Soto. Toda la madera. La caldera. La locomotora blaugrana. Porque se le está escapando la liga. Resultado muy muy adverso. Lo que no sería tanto en caso de confirmarse ese empate que está registrando el Real Madrid-Sevilla. Y en el Valladolid creo que se va a marchar el Benjamín. Recibiendo una gran ovación. Está el cambio en el Valladolid. Es el primero. De marcha Benjamín. Y entra con el dorsal número 11 Soto. En el Barça parece que se va a marchar Stoikov. El otro. Se acerca Ronaldo. No creo que Bobby Robson. No sea capaz de quitar a Ronaldo. Un hombre que desequilibra muchísimo. Pues es Iván de la Peña. Stoikov y de la Peña. Era un calvo pero no Ronaldo. Este es Iván de la Peña. Otro gran talento. Que deja su puesto. Al de... El brasileño Giovanni. Atención a la ocasión para el Valladolid. Está solo Víctor. Puede llegar el tercero a las manos directamente. De Víctor Bahía. Pecoy de inocencia. El delantero Valle Soletano. Estaba prácticamente solo. Recapitulemos. Por tanto en el Barcelona. Se marcharon Iván de la Peña. Y Christo Stoikov. Han entrado Giovanni. E Imanuela Bunique. Aire fresco para esa banda izquierda en el Barça. Aire fresco para la media punta. El Barça. ¡Eso lo perdonado! Valladolid se marchó. Benjamin entró en su lugar Soto. El primer cambio en las filas del equipo de Vicente Cantatore. Los cambios ya han llegado a la media hora de este segundo tiempo. Disparo de Giovanni. Que lo atraba por si acaso César pero que se marchaba afuera. Ha hecho tres cambios el conjunto de Robson. Se fueron a Moore. De la Peña y Stoikov entraron Pizzi, Giovanni y Imanueque. Vamos a ver si todo este arsenal ofensivo va a ser suficiente para darle la vuelta a un más que complicado partido. Porque el Valladolid está haciendo un gran encuentro también. Adelardo. Un espacio Adelardo. A la derecha tenía Figo. Ahí está recibiendo el portugués. Tenía la marca del lateral Marcos. Ha sacado bien el balón Figo para Abelardo. Se rehizo Marcos para entorpecer el centro del propio Abelardo. Víctor. Víctor para Gutiérrez. Ahí está Soto tocando uno de sus primeros balones. Tomando el reloj de Benjamín en esa banda izquierda. Por el centro está Víctor. Vamos a ver si lo ve. Ahí va colgado el centro de Víctor. El remate de Víctor. Y el gol del Real Valladolid. Ha marcado nuevamente Víctor. Víctor se cae el estadio José Zorrilla. El remate de Víctor significa el 3 a 1. Y el Barcelona. Pero mucho nos tememos. Va a perder gran parte del tren de la liga con este gol que acaba de marcar Víctor. El segundo en su cuenta particular. Un gol que ha llegado en el minuto 32 de esta segunda parte. Qué gran servicio. Desde la banda izquierda de Soto que vio la llegada del pequeño pero gran jugador Víctor. Ahí ven cómo se desmarca. Centro templado. El remate de cabeza muy ajustado al palo. No pudo hacer nada Víctor Bahía porque la pelota tocó en el poste. El minuto 32 de este segundo tiempo. Se viene abajo el estadio José Zorrilla. Está perdiendo el Barcelona Real Valladolid 3. Marcó Víctor. Barcelona 1. Muy complicado se le han puesto las cosas al fútbol club. La segunda parte. El Sevilla comienza a ver que su tabla de salvación está en dejar que el tiempo pase. Fernando Hierro luchando con Salva. El balón suelto. Hay falta de él. El Sevilla. Falta de Salva. No, es que salió del descanso. Salió a la segunda mitad ya muy armada, muy tocado. La intención a la segunda mitad no ha sido nada parecido a la primera mitad. Juega la pelota redondo. Entrega el balón para Rafael Alcorta. Alcorta sigue. Juega para Millatovic. Intenta irse para Raúl. Raúl no va a llegar. Va a salir un jugué. Todo fue bueno pero Estube estuvo listísimo para cortar ese envío de Pella Millatovic. Va a sacar Malau Sanchis desde el lateral. Envía para C. Roberto. Se puede ir. Va a ganar la acción a Velasco. Continúa C. Roberto. Yo creo que le pudo pitar falta ahora la pinta de Prosineski. Al ver que no conseguía ventaja de Roberto. Pudo pitar la falta de Ope de la Fuente. Luego la terminó haciendo Robert Prosineski. Falta que va a votar Fernando Hierro para el Madrid. Ope de la Fuente cuenta los pasos de la manera que ahora deja la fija a los árbitros. Todo lo que estamos viendo ahora es producto del gol en el minuto 47 de la primera mitad del 2-1. Todo. La actitud del Real Madrid. La actitud del Sevilla. La actitud de la gente. Va a sacar un zué. Vamos a Capelo animado. Porque cree que puede llegar la victoria. Minuto 34. El Madrid lo sigue intentando. El Sevilla. Atención que puede tener sus cartuchos. Ha tocado la pelota ahí Manolo Sanchis enviando el balón a córner. Salvando la situación comprometida porque llegaba a salva con peligro después del toque de Luque. Bueno, eso es uno de los mejores oportunidades. Y atención que este resultado todavía le redondea la tarde al Real Madrid. Zaragoza empata de penalti por mediación de Aragón en el campo del Betis. Pues ya este córner. De lo que podría haber sido una tarde catastrófica. De momento al Madrid se le está arreglando seriamente. Mantiene la diferencia con el Betis. Y estaría ganando un punto frente al Barcelona tal como está la cosa ahora. El Sevilla saca el correr. Muy cerrado sale Bodoiner. Bodoiner atrapó la pelota Bodoiner. Espera que sus jugadores salgan hacia arriba. El empate ya del Real Madrid es buen resultado. Y la victoria no te digo ya. Ah, ya. Eso es casi Liga. La victoria evidentemente podría ser casi la Liga. Podría situar la ventaja con respecto al Barcelona en 10 puntos. Cuando está jugando ahí Roberto Carlos. Entrega la pelota para Guti. Guti juega para Sedor. Sedor se puede ir desprieto. Va a cortar Ritter. Intenta llegar Prosineski. Lo consigue. No se le va el balón. Roberto Carlos no llega. Sigue el Sevilla Rafa Paz. Guti se va. Mete la pierna Guti pero Rafa Paz recupera. Sedor no llega. Toca Ritter. Ahora recoge el rechace Roberto Carlos. El balón para Millatovic. Raúl de delantero. Millatovic que encara con no. Espacio ahora a Ramis. Abre la pelota para Sedor. Le sale Ritter al paso. Guti se incorpora. Sedor aguanta el balón. Deja para Redondo. Viene abriéndose por la banda de Sanchís. En el centro de la media Luna Millatovic. Viene a buscarla en corto Raúl. Sigue Sanchís con Sedor. Toca para Raúl. Puede llegar. Va a llegar a posición para el centro. Lo intenta y es córner. Tocó la pelota Velasco. Ibici. Saque de esquina para el Madrid. 36 minutos de la segunda parte. Empate a dos en el Bernabéu. Y lo curioso del caso es que en estos instantes no es mal resultado para el Madrid como va la jornada. Empata el Betis en casa con el Zaragoza. Pierde el Barcelona 3-1 en Valladolid. Va a sacar Roberto Carlos. Roberto finalmente. Sacó el balón. Salva. Despejó. Saque de banda para el Real Madrid. Y va a ser Roberto Carlos el que convierta el lanzamiento de saque de banda. Seguro que no es córner. Porque si tiene fuerza. Además con lo hiperactivo que está hoy. El derbi va a poner la pelota en el área chica. Ahí está el lanzamiento de Roberto Carlos. No llega Fernando Hierro. La pelota termina en saque de esquina. Tocó el balón Ivich. Saque de esquina para el Madrid. Y el Hércules. Le amarga todavía un poquito más al Sevilla. 2-0 frente al Tenerife. Gol de Paquito. Va a sacarte Roberto de nuevo. Ahora no. Roberto Carlos. Roberto es el que peina segundo palo. Fernando Hierro. Gol del Madrid. Fernando Hierro. Probablemente le acaba de dar. La Liga al Madrid. Gol de Fernando Hierro. Sacó Roberto Carlos. Peinó la pelota en el primer palo de Roberto. Y el capitán blanco metió el balón con un tué dentro de la portería. No llegó a sacar la pelota un tué. Cuando lo consiguió estaba dentro de su puerta. Es un gol que puede valer una liga. Ha sido cuestión de tiempo desde que salieron los 22 jugadores del vestuario para la segunda mitad. La actitud del Real Madrid al salir en esa segunda mitad. La actitud del Sevilla ha sido cuestión de tiempo. Pienso que el mismo Sevilla no ha tenido fe al salir en esa segunda mitad. Se ha echado para atrás. Ha colaborado el Sevilla en esta remontada del Madrid. Ha cedido el terreno. Ha cedido el balón. Y ya han cedido tres puntos que tenía. Y va ganando 2-0 el Sevilla. Y el Madrid gana ahora 3-2. Por el camino Julián Rubio cambió a Sartas y a Almeida. Aunque ahora el Sevilla lo intenta. De nuevo ha caído Velasco. Pero aunque lo consiga. Realmente ha dejado buena parte del partido de esta segunda parte. El Sevilla en manos del Real Madrid. Sabiendo que el Madrid va a ir con todo hacia la portería del tué. Treinta y nueve minutos. Seis para que termine el partido. La responsabilidad para el Sevilla ahora en las botas de Prosineski. El Sevilla si pierde hoy tampoco le está diendo nada bien los resultados del resto de los partidos. Así que se va a meter todavía más en el pozo negro en el que ya está. Robert Prosineski lo va a intentar desde el lanzamiento de golpe franco. Bodo Hilder en los palos. Disparo de Prosineski para Bodo Hilder. Lo hizo bien Prosineski pero Bodo Hilder lo hizo para hacer que fue una cesión. Y ahí vimos el gol del Real Madrid. El tercero gol de Fernando Hierro. Hizo un gran cabezazo hacia el suelo. Haciéndolo botar casi en la línea. Tentó sorprender ahí como pudo Rafa Paz. Pero la pelota se va a ir fuera del terreno. Sacará de puerta al Madrid. Y además está demostrando en toda esta temporada que es un experto en manejar los partidos cuando tiene ventaja mínima en el marcador. Así que en los cinco minutos que quedan. Más lo que descuente López de la Fuente. Probablemente se juega bien poco aquí en el Bernabéu. Bodo Hilder que tarda en sacar. Lo hace hacia el círculo central. Al salto de Roberto. Salta más Velasco. Llega Fernando Hierro. Cae ante Salva y espalda. El balón del Madrid. Hierro pide calma. Pasarán segundos antes de que la pelota esté en juego. Amaga para un lado. Hernando Hierro. Ahora pega largo el balón hacia la esquina. Ahí va a saltar Millato. ¿Ves? Intenta llegar el Montenegrino. Puede evitar que la pelota salga. Lo consigue sobre la esquina. Pero se le ha ido el balón por donde no quería. Por la línea de fondo. Con lo que el Sevilla sacará de puerta. Las emociones se reflejan en la cara de Lorenzo Sanz. Que ha pasado una angustia tremenda durante buena parte del partido. Y ahora es un sonriente fumador de furos. Ha tocado como ha podido ahí José Mari. Salta Salva. Toca Fernando Redondo de cabeza. Le van a dejar a Millatovis. Puede haber falta de pie. Rafa Paz toca. Es Ramis el que despeja. Al salto José Mari junto a Roberto Carlos. Toca la pelota al brasileño. Puede llegar por Sinesky que controla. Llega Fernando Redondo desde atrás. Toca lo justo para que el balón llegue a Hierro. Hierro aguanta. Sale jugando. Tocando desde atrás. Acompaña la pelota. Juega en corto pero demasiado para el compañero Millatovis. Sin embargo Hierro se recupera. Mete un balón y es bueno para Guti. Raúl viene por el medio del marcado. Guti apura hasta la línea de fondo. Ahora mete el pase Raúl. Saco un tuve. No llega de la gameta de Roberto. Oportunidad para el cuarto del Madrid. Sacó bien un tuve. Se duerme Rafa Paz. Pierde la pelota ante Guti que le pone sangre. El balón es para Redondo que abre para Raúl. El Madrid se sabe campeón. El balón y va hacia Sedo. Paró Juan Carlos un tuve. 42 minutos. Ahí intenta controlar la pelota José Mari. Vaya estrepitosamente. Roberto Carlos despeja. Entrega la pelota a Hierro para Millatovis. El balón es de Guti. El balón lo entrega para Roberto Carlos. Juega en corto el Madrid. Echa la pelota tras Guti. El tiempo pasa para el Madrid. Ahora después de tantas veces, tanto tiempo pasando en contra. Ahora los segundos caen a su favor. El balón para Redondo. Juega con Clarencedor. Abre pero demasiado para Sanchís. Que no está para esos trotes. Llega para Juárez. Divi toca Sanchís. El balón a saque de banda. Es favorable al Sevilla. Es como el juicio del Real Madrid. Estar tres puntos. Tres minutos de ganar la liga. Es que esta noche puede realmente tomar el paso más significativo. Y no solamente por la distancia de puntos. Sino haber remontado un 3-2. Que te sientes blindado. Te sientes con diez puntos de ventaja. Has remontado un 2-0 en contra. Es que deben sentirse blindado contra cualquier circunstancia. Es redondo el que le ha robado la pelota a Luque. La entrega Rafa Alcorta. Sale jugando y regatea José Mari. Se va por dentro. Y ir hacia el callejón del 10. Pero se cara. Ha cortado el balón y se lo entrega atrás. A Fernando Hierro que juega con Clarencedor. Sevilla solo depende de quizás de un minuto de suerte. Pero no está sobre el terreno de juego con posibilidades de ganar el partido. Ni siquiera de empatarlo. 43 minutos. Roberto Carlos. Le entrega la pelota a Guti. El Madrid deja que el tiempo pase. Roberto Carlos Alcorta. Puede recuperar el Sevilla con peligro. Pero ha pitado falta López de la Fuente. Y es favorable al Real Madrid. En la entrada de Salva Rafa Alcorta. El enfado de Fabio Capello. Porque está rifando la pelota atrás. Está pidiendo nervio. Fabio Capello. Que cuando que ve el balón en su campo ya tiembla. Ahí vemos un gol que vale una liga. El del capitán Fernando Hierro. Y como lo recibió Fabio Capello después de tantas tensiones. No dejó que traspasaran las emociones de su interior a su exterior. Se quedó como una estatua de sal. El gol de Fernando Hierro fue el 3-2. Pero para mí el gol del partido de ese 2. Aquí el gol en el minuto 46 y medio. Casi 47 de la primera parte. Fuera de juego de Raúl. No lo vio el asistente. No lo vio López de la Fuente. No lo vio Prieto. Y no lo vio Prieto. Llegó el primer gol del Madrid. Con eso le dio ánimos a un equipo. Que puede ganar la liga en el día de hoy. Se puede ir de este partido con 10 puntos de ventaja. Sobre el segundo. Falta de 8 jornadas para la finalización del campeonato. El balón es del Madrid de nuevo. Fernando Hierro. Vamos a llegar al 45. Abre la pelota para Manolo Sanchís. Viene de embarcarse de Pecha Villatois. El balón se queda corto. Lo despeja Iguis. Juega para Prosineski. El Sevilla todavía puede creer un poquito en sí mismo. Viene con 5 para el ataque. Ha jugado Luque. Pero corta Fernando Hierro. La pelota para Clarencedor. Terminó el partido en Torrilla. El Barcelona perdido por 3-1. El Madrid tiene la liga en su bolsillo. Juega el Madrid. Las pelotas para Sédor. Dentro del área. El recorte que bien se ha ido de Rami. Y mete para el tercero al cuarto de Pecha Villatois. Genialidad absoluta de Clarencedor. Se cambió el balón de pierna para el regate. El pase de la muerte es el cuarto del Madrid. Pecha Villatois. No merece Pecha Villatois. Lubrica. El campeonato para los blancos. Ya casi lo tienen en las manos. Tendría que pasar un hecatombe. Para que esta liga después de esta jornada se le escape al Madrid. Cuando todo iba mal en la primera mitad. Pecha Villatois dando la cara siempre. Trabajaba muy bien para el equipo. Aguantando balones. Es el único jugador que creó problemas para Sevilla en la primera mitad. Y todo ese esfuerzo que he hecho ha sido ya premiado con el cuarto gol. Son las emociones del fútbol condensadas en muy pocos minutos. Las vivimos el domingo. En ese partido en el Calderón. En el que el Barça de nuevo fue grande. Y menció aplastantemente al Atlético de Madrid. Hoy con un Madrid que ha conseguido remontar un partido que parecía ser imposible para ellos. Con todo en contra. Con el Barça marcando en Torrilla en el primer minuto. Con el Sevilla adelantándose 0-2. Pero el fútbol es esto. Son muchas cosas juntas en muy pocos minutos. Muchas emociones que cambian en tan solo 90 de un partido. El Balgrón es del Madrid. Que tiene la victoria asegurada y casi el campeonato. El balón vuela largo hacia la cabeza de Clarencedon. Ha tocado Ibis. Sale jugando desde atrás. Ramis. Se va la pelota por la banda. Y es favorable al Sevilla. Vemos de nuevo la genialidad de Clarencedon. Que le brindó. Le dejó el gol para empujar la peña a Miljatovic. Para marcar el cuarto. Ha tocado Sanchís. Llega Fernando Hierro que gana Salva. Toca Rafa Alcorta. Juega con Redondo. Espera Rafa Paz que no termina de entrar al argentino. Se da la vuelta y que reverso. Se ha ido muy bien de Roberto. Además se puede haber hecho daño a Velasco. Falta de Luque. Falta de Luque Cartulina. Y balón para el Madrid. 47 y medio. Y al partido le queda poco menos que un suspiro. Cuando vemos de nuevo el cuarto gol que es una obra de Clarencedon. ¿Cómo puede un equipo como en Sevilla en la primera mitad que hizo todo bien poder hacer en la segunda mitad todo malo? Rubio hacía una declaración de intenciones al micrófono de Juan Carlos Nieto en el descanso. Había pensado en atacar pero él fue casi el primero en que se dejó influir por el ambiente y quitó a Sartas del terreno de fuego. Y a partir de ahí el Madrid fue el dueño del partido. Terminó el partido en el Villamarín con empate del Betis. Termina el partido en el Bernabéu con un Madrid Juan Carlos Nieto que es ya casi campeón. Bueno, se retira el Real Madrid muy satisfecho con esos cuatro goles. Roberto, bueno, 10 puntos con el Barça. ¿Cómo iba la jornada? Se había puesto el Barcelona a cuatro puntos. Ahora está a diez. Casi la liga para vosotros. Yo pienso que a partir de ahora estamos más cerca. Mas nos queda mucho partido. Tenemos un partido importante el lunes, ¿no? Y nada mejor que seguir ganando todos los partidos. Y además la moral de levantar un 0-2 y de lo mal que estaba poniendo la jornada. Es importante sabermos que no somos mejor que ninguno aquí. Cuando se pierde de 0-2 debe tener un poco más de motivación, un poco más de concentración y cuando conseguimos levantar un placar que no era importante para nosotros. De acuerdo. Gracias. Se retiran también los demás jugadores del Real Madrid. Vamos a intentar en un instante poder hablar con alguno más. Y si a Roberto Carlos se acusa a veces de verborrea, acaba de hacer una declaración de honestidad de futbolista muy importante. Debemos pensar que no somos mejores que nadie es aquí. Y hoy hemos tenido la elección de eso.